¿Está cumpliendo tu catálogo con las expectativas de venta y visualizaciones que te proyectabas? ¿Cumple tu catálogo con los estándares para que tus productos impacten de forma positiva a tus potenciales clientes? En la segunda parte de este video te voy a mostrar las herramientas más avanzadas y especializadas para que puedas crear un catálogo digital exitoso y que cree un alto impacto. Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Karin Piñeros, soy diseñadora gráfica y me especializo en el tema de digitalización editorial. Así que si te interesan estos temas, te invito a que te suscribas y veas contenido que he subido anteriormente, que seguramente te será de mucha ayuda. Bienvenidos a la segunda parte de este video, donde te voy a mostrar las mejores herramientas para crear tu catálogo digital. En la primera parte de este video te mostré herramientas especializadas. Si es que uno, tú querías hacer el catálogo tú mismo y te facilitaba algunas plataformas que ya cuentan con algunas plantillas o ya tienen una estructura más establecida. Y dos, si es que ya contabas con el diseño de tu catálogo en un PDF y le querías dar una interactividad un poco extra, pues acá te mostré otras plataformas que te ayudan con toda la digitalización de ese PDF que ya tú tienes. En las dos categorías que te mostré anteriormente, vimos los ejemplos de lo que podemos llegar a conseguir utilizando cada una de estas herramientas. Y también te mostré los planes y los precios que manejan. Y en este video vamos a ver la tercera categoría, que ya son herramientas un poco más especializadas y digamos que un poco más avanzadas para el desarrollo de un catálogo. Recuerda que el objetivo de este video, como el video anterior que hice, es que te sirvan de guía para que puedas visualizar de forma más clara el resultado que quieres llegar a conseguir con tu catálogo. También que tengas un poco en cuenta el tiempo que te llevará la ejecución y el dinero que deberás invertir, dependiendo de cada opción que elijas. Muy bien, hablando de esto, así que empecemos. En esta categoría, la primera plataforma que te quiero presentar se llama Publitas. Es una herramienta que te permite trabajar desde un PDF para que puedas añadir enlaces, videos y un carrito de compras directo dentro de tu mismo catálogo. La plataforma es muy fácil de utilizar y el resultado de los catálogos es muy ameno. Muchas empresas en las que su modelo de ventas es mediante catálogos usan esta plataforma, por lo que cuentan con una amplia experiencia en el desarrollo de digitalización. Aquí te dejo los planes que manejan. Y recuerda que esta plataforma maneja un periodo gratuito de 14 días para que pruebes cualquiera de sus planes. La siguiente plataforma me gusta mucho por el resultado que dejan sus catálogos y esta se llama Flow Paper. Aquí vas a encontrar animaciones que tú puedes hacer dentro de tus páginas, lo cual hará que el resultado obviamente sea mucho más atractivo. También puedes trabajar desde un PDF o también puedes utilizar la plataforma que ellos tienen para crear tu publicación. Cuentan con videos tutoriales, el cual tú podrás utilizar para que aprendas a utilizar su plataforma. Manejan una opción gratuita, aunque es un poco limitada, pero también aquí puedes ver sus otros planes. La siguiente plataforma ya la había mencionado en un video anterior, la vuelvo a mencionar ahora porque creo que es muy completa y se llama iPaper. Al igual que las anteriores, también puedes trabajar desde un PDF y lo puedes conectar con tu carrito de compras si es que tienes un e-commerce ya creado en tu website. También cuentas con otro tipo de interactividades que puedes implementar en tu catálogo. Estos son los precios y los planes que maneja esta plataforma. La siguiente herramienta que te voy a mencionar es una app que ha sido desarrollada para que tú puedas crear un catálogo o una tienda en línea y la puedas enlazar directamente con tus redes sociales y se llama Kite. Al ser una aplicación, solo la podrás usar tanto en móviles o en tablets y aquí sí tendrás que ver qué sistema operativo pues soporta. Es una aplicación muy práctica a la hora de subir tus productos y organizarlos. Tienes que tener una foto de tu producto, su descripción, configurar la moneda en la que quieres vender tus artículos y escribir el precio. Una vez tengas todos tus productos subidos, puedes empezar a distribuir tu catálogo. Esta app maneja dos modalidades, una que es gratuita y otra que sí es de pago. La siguiente opción que te voy a mostrar y que muchas empresas lo están manejando es cuando tienes una gran variedad de productos, te están entrando por lo general muchos artículos y estás teniendo un flujo de venta constantemente. En este caso serían utilizar plataformas PIM, es decir Product Information Manager y básicamente es un software que se especializa o se encarga de automatizar la información, referencias, imágenes y especificaciones técnicas de tus productos. Es una forma más rápida y organizada de tener todos tus productos en línea y que tengas un control de ellos mucho más avanzado, ya que estas plataformas se conectan con todos tus sitios donde tienes tus productos promocionados, tanto en un Google Market, en Facebook o en tiendas online. Si este es tu caso, definitivamente es una de las opciones más funcionales y más viables que puedes conseguir. Sales Layer y Agility son dos opciones de ellas, pero hay muchísimas más en el mercado que puedes conseguir. Y como última herramienta, te voy a recomendar a Web Publication. Es sin duda una de mis herramientas favoritas para trabajar todo el tema de interactividad. Si buscas que tu catálogo sea altamente impactante y altamente interactivo, pues esta herramienta sin duda te dará todo esto. Algo que sí es importante es que si quieres trabajar con esta herramienta, deberás conocer su software o contar con alguien que conozca la funcionalidad de este programa. Y estos son los planes y precios que manejan. Como te puedes dar cuenta, tanto las plataformas que te mostré en este video como las que te mostré en el video anterior tienen resultados completamente diferentes, por lo que te recomiendo que veas este video tantas veces como puedas, así como el video anterior, para que te hagas una idea de cuál plataforma tú deberías elegir a la hora de ejecutar tu catálogo. Recuerda que tienes muchas opciones y lo que yo te recomiendo antes de seleccionar cada herramienta, digamos invertir lo que sería su plan, si quieres contar con un prototipo, que ya tengas un prototipo pequeño para ver qué tal te funciona, si esa es la herramienta adecuada para ti. Y también guíate por muchos de sus ejemplos y casos de éxito que cada plataforma haya realizado antes. Independientemente de la plataforma que elijas, recuerda que cada una de ellas es funcional en lo que ofrece, entonces acá sí tú tendrás que tener muy claro cuáles son tus prioridades, si quizá quieres estar más presente en una red social, si quizá quieres implementar lo que es tu carrito de compras y ya cuentas con un e-commerce, entonces todas son muy buenas en lo que ofrecen, pero pues sí tendrás que ver cuál o qué es lo que tú estás buscando priorizar en tu catálogo. Y como siempre me encantaría que me dejaras en los comentarios si has trabajado con alguna de estas herramientas, si te gustaría empezar a trabajar con una de ellas, si de pronto has trabajado con otra que no he mencionado tanto en este video como en el video anterior, también estaría bueno que nos contaras, le contaras quizá a más personas tu experiencia trabajando con otra herramienta o alguna de estas para que también otras personas puedan aprender un poco de tu experiencia y también de si fue favorable o no lo fue. Muchas gracias por ver y nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Gracias.